Hola que tal amigos como estan? Sean bienvenidos a un video mas de su perfumería original de Tijuana Olet Amigos el tema del dia de hoy es que nos encontramos en esta sucursal porque nos acaba de llegar un estuche muy bonito, un estuche para hombre Primero que nada, no se a que horas esten viendo este video pero espero que tengan un excelente dia, tarde o noche El tema como les decia del dia de hoy es que nos acaba de llegar este nuevo set de la marca Gucci Es un modelo muy bonito, es un modelo muy vistoso y es un modelo que raramente nos llega en este tipo de presentaciones Les hago este video porque ha surgido bastantes preguntas relacionadas a lo Gucci en estas ultimas semanas se podría decir No se si haya comerciales de la marca Gucci pero se han incrementado bastante lo que es las peticiones de la marca Gucci Y pues como me acordé que acaba de llegar este set y como me acordé que varios de ustedes de la pagina nos han mandado mensajes Preguntando por sets Gucci y nada mas teníamos sets Gucci que se llaman Travel Edition que traen dos piezas nada mas Pues hoy nos acaba de llegar este set muy bonito de obviamente la marca Gucci y les voy a estar haciendo un unboxing Este perfume que esta aqui es de la marca Gucci, el modelo se llama Guilty, es de la familia olfativa aromática oriental para hombres Es un perfume de 90ml hecho en un excelente 8 ailet distribuido por la marca Gucci y hecho en Francia Lo primero que podemos apreciar es que el set es color rojo, un rojo intenso con negro que lo rodea Dice Gucci por enfrente, asi como se alcanza a leer en la marca Y Guilty, sensible al tacto en la parte de abajo Que quiere decir para hombres, Gucci Guilty, tiene muchos años en el mercado Gucci Guilty es uno de los modelos obviamente mas vendidos de la marca ya que tiene bastantes varios flankers Pero lo que es este que es el Gucci Guilty tradicional es uno de los mas vendidos Porque tambien existe Gucci Guilty Intense, Gucci Guilty Black y otros modelos Este modelo que tenemos aqui pues luce mas o menos asi Se saca la primera parte del set y trae lo que es tres piezas El perfume de tamaño regular, el perfume, la crema perfumada y el gel de baño Una característica muy curiosa de la marca Gucci muchachos es que regularmente el perfume pareciera estar usado ¿Por qué? Porque regularmente nosotros estamos acostumbrados a ver que todos los perfumes siempre vienen a su maximo Llenos al maximo porciento Pero en este podemos apreciar que Gucci Guilty esta Miren, esta un poquito abajo Se podría decir que es como un 10% arriba de su capacidad Es algo muy curioso del diseño de Gucci Pero pues eso quiere decir tambien que es una caracteristica peculiar de la marca Gucci Guilty y su nueva presentacion vendria siendo este modelo que esta aqui Con su health shower, con su perfume y con su crema para bañarse O tambien creo que trae una after shape Lo primero y lo mas agradable de la marca Es el primer puff de la salida del perfume Ya que asemeja muchisimo a las notas frescas De hecho es muy fresco al momento de la salida Y se puede utilizar con cualquier tipo de outfit Sea casual o sea formal Muchachos este fue el unboxing de Gucci Guilty de la marca Gucci Esta disponible, recuerden que de la vista no es el amor De los fatos la pasión, yo soy Roseno Duarte Y que tengan un excelente dia Bye